La casa del pasado, desde que llegaste tú Pensaste a traer a la moneda, fuera cara o fuera cruz Y andabas como quieras, como se te envuelves para el corazón Me atrapaste con un beso, sangre fría, y yo sabría Que era tan, tan herida que causó Y este loco del luchero se moría Y ese día comenzó Que un poco me disparó en el corazón Y el corazón Muitas noches de pasión, tantas maneras, tantas cidades Y el mundo de hoy, todo amor, que es pasada más tan fina Desde que llegaste tú, pasaste a la moneda, fuera cara o fuera cruz Y andabas como quieras, como se te fue un disparo al corazón Me atrapaste con un beso, sangre fría, y yo sabría Que era tan, tan herida que pasó Y este loco del luchero se moría Y ese día comenzó M-L-P-R-P-E-A-N-S-S-C-H-M-B-A-N-I-D-O-N-E-S-A-N-N-I-S-A-N-N-D-E-v